Un saludo a todas y a todos. Mi nombre es Eduardo Ranz, soy abogado. Como seguramente todos hayamos tenido que cancelar nuestras vacaciones de Semana Santa, hayamos tenido que dejar de ir al gimnasio o la guardería de nuestros hijos, pues es importante que tengamos claro que si se suspende la actividad, se suspende el pago. Por tanto, nos deben de devolver todo el dinero que hayamos desembolsado o proponer algún tipo de compensación posterior en los próximos meses. Si esto no se produjera, es fundamental de manera inmediata plantear una reclamación alegando fuerza mayor. Respecto del recién aprobado permiso retribuido del Gobierno, pues hay que indicar que el trabajador permanecerá en su casa y será la empresa la que abone el salario base, los complementos y la cotización a la Seguridad Social, estableciéndose un calendario posterior de común acuerdo para recuperar estas horas. Muy importante, esta situación afecta a más de dos millones de trabajadores, por tanto, todas las preguntas son fundamentales.